Buenos días, mi nombre es Edith Tobar, soy el bar de Corotino y estoy aquí porque tenemos ya ocho meses sin bombonas. Yo después de octubre yo estoy cocinando con leña, miren mis manos como las tengo. Ahí estoy demostrando que tengo, estoy cocinando con leña y buscando lo que no conseguimos porque ya el uso tenemos en la casa. Tenemos que estar buscando palitos por ahí para poder cocinarle a nuestro nieto, a nuestro hijo. Y queremos que nos resuelvan el problema de las bombonas. Gracias.